Es un ciudadano que radicó una denuncia por el robo de más de un millón de pesos desde su domicilio, ubicado en Rioja, entre calle 13 y 14 de esta ciudad. El hecho habría ocurrido el fin de semana, entre el domingo y el lunes, en horas de la tarde, en virtud de que él se ausentó de su domicilio y cuando regresó el lunes, alrededor de las 14, constató que una mochila en la que contenía este dinero ya no se encontraba en su domicilio. Rápidamente, no es cierto, el personal policial se abocó a verificar en la zona si existen cámaras, ya que él no las posee, para ver si se puede determinar quiénes habrían ingresado a la vivienda. Lamentablemente, la única cámara que existe en la zona está bastante alejada de su domicilio, así que no podemos contar con este dato para seguir investigando, pero sí se dio intervención al personal del Departamento de Investigaciones Complejas, quienes están trabajando, en virtud de todos los datos que él aportó, y la verdad es que no se descarta que este robo haya sido perpetrado por gente conocida, por este ciudadano que radica la denuncia, en virtud de que evidentemente conocían sus movimientos. Y también un detalle particular es que no hubo violencia para ingresar a la vivienda, si bien existe un ventiluz que podría ser de acceso, ya que no tiene trabas, también podría tratarse de una persona de constructura delgada a la que haya ingresado, si es que lo hizo a través de este lugar, pero también no se descarta, como le decía, de que el que ingresó haya tenido una copia de la llave de la vivienda. ¿El dinero estaba dentro de un envoltorio, de una mochila? Estaba dentro de una mochila, en un estante, en su dormitorio, así que la verdad es que tenía que tener bastante conocimiento para hacerse de este dinero. Un dato importante en esta investigación es que este dinero aparentemente no tenía seguro, no estaba asegurado. No, no estaba asegurado, en el domicilio tampoco había caja fuerte, y como te decía, es la recaudación, ¿no es cierto?, de dinero de toda la semana, de este ciudadano se dedica a repartir media res de vacunos en distintas carnicerías, y sería, ¿no es cierto?, este el dinero que se han robado.